En estas calles nunca va a haber paz, gente matando a gente, como crees que el mundo va a progresar, sino que puro mal, el tiempo va a llegar, donde todo se nos va a acabar. Prejuicio es un maldicio, el odio es el oficio, de la pinche gente que juega sucio, pero todo en silencio, los cuetazos se oyeron bien lejos, de seguro la cagaron unos pendejos, vete en el espejo, cada día estamos más viejos, sufriendo sufrimiento, muriendo más lento, porque la pala se quedó adentro. Se quedó adentro, dando sacrificio por tu lado, te saca de quicio, tira los dados, cual es el número de tu barrio, trece, tu turno ha llegado, la ruleta de tu vida se ha acabado, el ciclo no ha parado, no nos está más bravo, porque ni un soldado será salvado, ni un soldado será salvado, será salvado, será salvado. Cuántas más vidas van a ser destruidas por un puente, una bala te quita el alma en caliente, de repente te encuentras en otro ambiente, piensas que es un sueño solamente. Tiene que pasar lo que va a pasar si no tu futuro, todos lo sabrán, te encontrarán en este mundo, todo te alcanzará, te agarrarán en el mal momento, tienes que luchar para el movimiento. Tiene que pasar lo que va a pasar, todos los problemas se ajan a las lejos, miran en el espejo, verán lo que explico, cuando caso un delito, lado malo lo que grito. Psycho 5, es donde me abrigo, de la residencia, 5-0-5, eso ponga en celitos, con la sombra negra, que es la que más te afecta. En las calles las peleas son directas, yo no te asustes, cuando en el barrio es donde te encuentras. Nadie se escapa de las trampas de muerte, nadie va a querer verte, salir vivo del diluvio. Es lo que se oye, muchos no aguantan, pero no corren, les salen, enseñan sus colores, caiga lluvia, no haiga temblores. Peleando por el barrio, muere el diario, así es, todos los días, no te rías, así es como los días. El matador, trae sangre fría, el cuente como brilla, tiempo pa' sacar espina, en esta esquina, nadie se arrima, sangre te cae encima. El que viva, va a decir la historia, que la toma, lo cantó victoria, en memoria, de los locos, que sufrieron a la gloria, se recordarán, ayer y ahora, ayer y ahora, ayer y ahora, ayer y ahora, ayer y ahora. Enero de 1999, quisieron sacar a uno de nuestros generales, Gustavo González, un acta de violencia. Cometida en una persona inocente, que su única misión en vida, era esquinar a su gente, traer un sonido diferente, y conectar con el loco ambiente.